Y salió la primera película de ciencia ficción grabada en confinamiento, una coproducción de tres países. Pandemonium es protagonizada por Javier Hattin, María Elisa Camargo, Juan Messier y Álvaro Bennett. Fue rodada desde las casas de los actores. Todo lo teníamos que hacer con lo que teníamos dentro de nuestras casas, con los muebles, con el vestuario, con todo lo que había. No se podía conseguir algo especial, no se podía traer algo distinto. Me inspiré en dos periodistas que me encantan, chicas poderosas, chicas controversiales, casi tercas con su verdad. Vicky Dávila en Colombia y Carmen Alistey en México. Es la primera cinta de ciencia ficción en Colombia, en coproducción con México y Estados Unidos. Cuenta cómo aparece un nuevo virus en 2025 con consecuencias letales, porque la humanidad no aprendió la lección de la pandemia de 2020 y siguió afectando al planeta y a ella misma. Porque si no evolucionamos como especie, estamos condenados a repetir la misma historia. Fuimos creando personajes, escribiendo las líneas, generando como todas las ideas. La cinta que se vería en plataformas digitales donará el 50% del recaudo para los afectados por la COVID-19.